Un gallo se enamoró perdidamente de una pata que naraba en la laguna Y ese gallo que era muy inteligente a la pata le cantaba con la luna Pero el pato que se había puesto celoso se coló por el corral de las gallinas Y decía este pato me la paga y con todas las gallinas solito se quedó El gallo aprendió a narrar y la pata cacaya El gallo aprendió a narrar y la pata cacaya Un gallo se enamoró perdidamente De una pata que naraba en la laguna Y ese gallo que era muy inteligente a la pata le cantaba con la luna Pero el pato que se había puesto celoso se coló por el corral de las gallinas Y decía este pato me la paga y con todas las gallinas solito se quedó El gallo aprendió a narrar y la pata cacaya El gallo aprendió a narrar y la pata cacaya ¡A bailar el paseo a llenar! No quiero que los músicos toquen ese paseo En esta noche hermosa porque me hace recordar Salen con intenciones de hacer una fiesta grande Pero me acuerdo de ahí y me dan ganas de llorar Salen con intenciones de hacer una fiesta grande Pero me acuerdo de ahí y me dan ganas de llorar Dejen de tocar ese paseo vallenato, porque me acuerdo de ello y me dan ganas de llorar Dejen de tocar ese paseo vallenato, porque me acuerdo de ello y me dan ganas de llorar ¡Ay, padre! ¡Sabrosito! ¡El paseo vallenato! No quiero que los músicos toquen ese paseo, en esta noche hermosa porque me hace recordar Salí con intenciones de hacer una fiesta grande, pero me acuerdo de ello y me dan ganas de llorar Dejen de tocar ese paseo vallenato, porque me acuerdo de ello y me dan ganas de llorar Dejen de tocar ese paseo vallenato, porque me acuerdo de ello y me dan ganas de llorar Dejen de tocar ese paseo vallenato, porque me acuerdo de ello y me dan ganas de llorar Dejen de tocar ese paseo vallenato, porque me acuerdo de ello y me dan ganas de llorar ¡Epa, epa, epa, epa! ¡Fui, fui, fúyelo! ¡Epa, epa, epa! ¡Cuatrocientos osenta y ocho kilómetros! ¡Cuatrocientos osenta y ocho kilómetros de ida Y cuatrocientos osenta y ocho kilómetros de vuelta Cuatrocientos osenta y ocho kilómetros de ida Y cuatrocientos osenta y ocho kilómetros de vuelta Y tú me recibes así Indiferente, indiferente, no seas ingrata con tu Vicente Indiferente, indiferente, no seas ingrata con tu Vicente Ni una caricia, ni una sonrisa, ni una mirada, no te llores nada Cuatrocientos osenta y ocho kilómetros de ida Y cuatrocientos osenta y ocho kilómetros de vuelta Cuatrocientos osenta y ocho kilómetros de ida Y cuatrocientos osenta y ocho kilómetros de vuelta Y tú me recibes así Indiferente, indiferente, no seas ingrata con tu Vicente Indiferente, indiferente, no seas ingrata con tu Vicente Ni una caricia, ni una sonrisa, ni una mirada, no te llores nada Cuatrocientos osenta y ocho kilómetros de ida Y cuatrocientos osenta y ocho kilómetros de vuelta Cuatrocientos osenta y ocho kilómetros de ida Y cuatrocientos osenta y ocho kilómetros de vuelta Y tú me recibes así Indiferente, indiferente, no sé qué pasa con tu Vicente Indiferente, indiferente, no sé qué pasa con tu Vicente Llamas a otro que con franqueza Que lo recibo con entereza Cuatrocientos osenta y ocho kilómetros de ida Y cuatrocientos osenta y ocho kilómetros de vuelta Cuatrocientos osenta y ocho kilómetros de ida Y cuatrocientos osenta y ocho kilómetros de ida Cuatrocientos osenta y ocho kilómetros de ida Y cuatrocientos osenta y ocho kilómetros de vuelta Cuatrocientos osenta y ocho kilómetros de ida Y cuatrocientos osenta y ocho kilómetros de vuelta Cuatrocientos osenta y ocho kilómetros de ida ¿A qué se debe esa conducta escandalosa? Que andas gritando por la calle que me quieres Si tú bien sabes que así pones en peligro Mis relaciones con María de las Mercedes Quédate callada, te encantaré un paseo Quédate callada, también te daré amor Quédate callada, quizás algún dinero Quédate callada, lo juro por mi honor Cuéntame, no es necesario que lo grites Que a ti te gusta mi persona en demasía Mujer, espera que María de las Mercedes Vas a ausentarse por algunos cuantos días Quédate callada, te encantaré un paseo Quédate callada, también te daré amor Quédate callada, quizás algún dinero Quédate callada, lo juro por mi honor ¿A qué se debe esa conducta escandalosa? Que andas gritando por la calle que me quieres Si tú bien sabes que así pones en peligro Mis relaciones con María de las Mercedes Quédate callada, te encantaré un paseo Quédate callada, también te daré amor Quédate callada, quizás algún dinero Quédate callada, lo juro por mi honor Cuéntame, no es necesario que lo grites Que a ti te gusta mi persona en demasía Mujer, espera que María de las Mercedes Vas a ausentarse por algunos cuantos días Quédate callada, te encantaré un paseo Quédate callada, también te daré amor Quédate callada, quizás algún dinero Quédate callada, lo juro por mi honor Ay, cuidado con el loco, con el loco, mi caro Anoche te fui a buscar para ir juntos a bailar Para ir juntos a bailar Para ir juntos a bailar No estabas y me quedé sin ninguna explicación Sin ninguna explicación Ya van varias veces, que pasa lo mismo Me dices que bueno, que quieres salir Pero es que sucede, que llega el domingo Y si no te encuentro, me pongo a sufrir Anoche te fui a buscar para ir juntos a bailar Para ir juntos a bailar Para ir juntos a bailar No estabas y me quedé sin ninguna explicación Sin ninguna explicación Sin ninguna explicación Anoche te fui a buscar para ir juntos a bailar Para ir juntos a bailar Para ir juntos a bailar No estabas y me quedé sin ninguna explicación Sin ninguna explicación Sin ninguna explicación ¿Dónde te has metido? Rígurita linda Que en ningún domingo te puedo encontrar Porque bailo solo, me dice la gente Loco del domingo, dime dónde vas Anoche te fui a buscar para ir juntos a bailar Para ir juntos a bailar Para ir juntos a bailar No estabas y me quedé sin ninguna explicación Sin ninguna explicación Sin ninguna explicación Loquito, loquito ¡Viene la fiesta santa! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Eh! ¡Uy, uy, uy! Viene y llegando, viene y llegando, viene y llegando ya Con esta cumbia blanca la fiesta santa de Navidad Vienen, llegando, vienen, llegando, vienen, llegando ya Con esta cumbia blanca la fiesta santa de Navidad Por cada flor del campo, por cada límpido amanecer Quiero darte las gracias, niño Jesús nacido en Belén Por cada flor del campo, por cada límpido amanecer Quiero darte las gracias, niño Jesús nacido en Belén Vienen, llegando, vienen, llegando, vienen, llegando ya Con esta cumbia blanca la fiesta santa de Navidad Vienen, llegando, vienen, llegando, vienen, llegando ya Con esta cumbia blanca la fiesta santa de Navidad ¡Epa! ¡Muchas felicidades para todos! ¡Epa! 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 Con esta cumbia blanca la fiesta santa de Navidad Vienen, llegando, vienen, llegando, vienen, llegando ya Con esta cumbia blanca la fiesta santa de Navidad ¡Epa! Juntos mirando al cielo José y María gracias darán Porque ha nacido el niño que viene a darnos su luz de paz Juntos mirando al cielo José y María gracias darán Porque ha nacido el niño que viene a darnos su luz de paz ¡Epa! Vienen, llegando, vienen, llegando, vienen, llegando ya Con esta cumbia blanca la fiesta santa de Navidad ¡Epa! Vienen, llegando, vienen, llegando, vienen, llegando ya Con esta cumbia blanca la fiesta santa de Navidad ¡Epa! ¡Uy, uy, uy! ¡Muchas felicidades! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy ya! ¡Uny, uy ya! ¡Epa! Cuidado con el negro, cuidado con el negro Música Al negro le gustan todas, él no tiene pretensiones Y va a visitar sus casas con muy buenas intenciones Al negro le gustan todas, él no tiene pretensiones Y va a visitar sus casas con muy buenas intenciones Sabido es que no perdona, rubias gordas, altas, bacas, cazaditas Sos soltera, linda, teas, tuertas, placas Sabido es que no perdona, rubias gordas, altas, bacas, cazaditas Son solteras, lindas, teas, tuertas, placas Cuando se pone a querer, nadie lo puede parar Y no hay ninguna mujer que no pueda conquistar Cuando se pone a querer, nadie lo puede parar Y no hay ninguna mujer que no pueda conquistar Por eso al llegar el alba, al negro no ven pasar Con cara de enamorado y algunas copas de más Por eso al llegar el alba, al negro no ven pasar Con cara de enamorado y algunas copas de más Sabido es que no perdona rubias, gordas, altas, vacas Casaditas o solteras, lindas, teas, tuertas, placas Sabido es que no perdona rubias, gordas, altas, vacas Casaditas o solteras, lindas, teas, tuertas, placas Cuando se pone a querer, nadie lo puede parar Y no hay ninguna mujer que no pueda conquistar Cuando se pone a querer, nadie lo puede parar Y no hay ninguna mujer que no pueda conquistar ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, 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 oye! ¡Oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! Llegó mi compañera Santander de Batunga La quiero solamente pa' bailar la cumbia Llegó mi compañera Santander de Batunga La quiero solamente pa' bailar la cumbia No quiero yo besarla, no quiero enamorarla La quiere solamente pa' bailar la cumbia Ay, no quiero besarla, no quiero enamorarla La quiere solamente pa' bailar la cumbia Que yo no quiero besarla, no quiero enamorarla La quiere solamente pa' bailar la cumbia Ay, no quiero besarla, no quiero enamorarla La quiere solamente pa' bailar la coña Dile tú que venga, que la extraño mucho Que si ella no viene, me pongo muchucho Dile tú que venga, que aquí estoy muy solo Que si ella no viene, ni duermo ni como Regresa pronto, estoy llorando Te quiero mucho y te extraño tanto Regresa pronto, estoy llorando Te quiero mucho y te extraño tanto ¡Vuelva, vuelva! ¡Uy, uy, uy, uy! Dile tú que venga, que aquí estoy muy solo Que si ella no viene, ni duermo ni como Ni como ni duermo, ni río ni canto Ni bailo ni bebo, la paso llorando Regresa pronto, estoy llorando Te quiero mucho y te extraño tanto Regresa pronto, te estoy llorando Te quiero mucho y te extraño tanto ¡Ay, ay, 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 mamacita! ¡Vuelve, vuelve! ¡Te extraño tanto! ¡A la luz, mi compadre! ¡A la luz, mi compadre! ¡Hey, hey! Mucha felicidad te está deseando Toda esta gente que te quiere tanto Están aquí reunidas todas tus amistades Venimos a desearte muchas felicidades Girando tu carita notamos con agrado Que con la cancioncita te has emocionado Mucha felicidad te está deseando Toda esta gente que te quiere tanto Mucha felicidad te está deseando Toda esta gente que te quiere tanto Mucha felicidad te está deseando Toda esta gente que te quiere tanto Mucha felicidad te está deseando Toda esta gente que te quiere tanto Son estos tus amigos y algunos familiares Que vienen a desearte muchas felicidades Giremos todos juntos con vino o aguardiente Tequila, pisco, chicha y algunos ingredientes Mucha felicidad te está deseando Toda esta gente que te quiere tanto Mucha felicidad te está deseando Toda esta gente que te quiere tanto ¡Ay, qué rico, preciosa! ¡Ay, a la mamacita!